Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, aquí hace un calor impresionante, de verdad. Bueno, mirad, hoy os quiero presentar una mascarilla, de verdad, que es genial, 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 a base de zanahoria, que es antiarruga, ilumina la piel, pela, estira... Bueno, es genial, pero mirad, lo primero que tenéis que hacer es hervir zanahoria, ¿Veis? Como podéis ver, yo aquí ya he hervido zanahoria, y lo que voy a hacer ahora es chafarla, la voy primero a trocear, uy, porque está un poco dura, vamos a ver si... Si que lo podéis ver, está un poquito... Uy, se me ha caído un trozo. Esperad un momento, esperad, que me apoyo aquí para chafarla un poco primero, o sea, trocearla, digamos, para poderla chafar mejor. Quizá la tendría que haber hervido un poquito más, ¿vale? Se me ha quedado un pelín dura, pero bueno, da igual, la vamos a trocear igual, con un poco de paciencia y chafarla bien, con un poco de paciencia. A ver, que veáis aquí... Mirad, se me cae, chicas. Bueno, ¿veis? La estoy troceando primero, con el mismo tenedor. Me tendría que haber traído un cuchillo, pero ahora no voy yo a ir a buscar un cuchillo. No os voy a dejar aquí colgadas y me voy yo a buscar el cuchillo. Pues no. Voy a hacer una pequeña parte, la otra la voy a dejar ahí. La voy a chafar, ¿veis? Estoy chafando. Ya os digo, no hagáis el mismo fallo que he hecho yo. Quiero hervirla un poquito más, que no quede tan dura como se me ha quedado a mí. He ido demasiado rápida, ¿vale? Bueno, pero voy, ya digo que voy, ¿veis? Dejo este trocito que ya lo tengo chafado. Lo otro no lo voy a coger. Bueno, aquí, en este trocito, porque está muy duro, en este trocito que ya he chafado, voy a poner, chicas, un poquito, un poquito de miel, tener preparada miel de cualquier tipo, ¿vale? De, puede ser de flores, de romero, de lo que queráis, ¿vale? Y vamos a poner un chorritín de miel aquí. Un chorritín, a ver, a ver, a ver, el chorritín, si me cae o no me cae. Ahora, vale, ya me ha caído el chorritín, espero que lo hayáis visto. Aquí está. Mira, esperad un momento, si me perdonáis, que voy a buscar otro... Otro cuenco de estos, porque, claro, la zanahoria, ya digo, me ha quedado muy dura, y lo voy a poner aquí, en este otro cuenco, ahora os lo enseño, para hacerlo mejor, ¿eh? Y este lo dejo aquí apartado. Vale, ¿veis? Aquí, ahora sí, ahora sí está aquí la miel con la zanahoria. Ya digo que esta, esta mascarilla es espectacular, espectacular para la piel, incluso la zanahoria también. Bueno, la zanahoria tiene vitamina A, B, antioxidantes, beta-caróteno, y es ideal también para las manchas de la piel, ¿vale? Es como que ilumina la piel, y la verdad es que hay bastantes productos de belleza que contienen zanahoria, ¿vale? Bueno, ya le habíamos puesto la miel, acordaros, ahora vamos a coger un poco de lecitina de soja, que también es ideal para la piel, y le vamos a poner una cucharadita aquí, le ponemos una cucharadita, vais a ver más o menos la cantidad, no mucha tampoco, una cosita así, ¿eh? La tiramos, y volvemos aquí a chafar todo un poco, todo junto. Chafamos todo junto. Si luego vemos que nos hace falta un poco de más miel, pues ponemos un poco de más miel, ¿vale? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora yo? Pues me voy a recoger el pelo un poco, con esta cinta, así, que no me veo nada, la verdad. Esto me queda horrible, pero bueno, me queda fatal, no sé qué parezco. Bueno, y entonces vamos a empezar a ponernos la mascarilla en la cara. Aquí también tengo un cuenco con agua, y un pañuelo, bueno, empezamos a poner la mascarilla por toda la cara, la vamos aplicando, por todo. ¿Esto? ¿Qué sensación más buena? ¿Qué bien huele? ¿La zanahoria con la miel? Esto vosotras, por supuesto, siempre os lo digo, hacerlo en el baño, ¿vale? Porque aquí yo, a ver, me va a ir cayendo aquí encima, pero hacerlo en el baño, y si podéis, luego, os estiráis, os estiráis, os dejáis el emplaste puesto, ¿vale? Más o menos, podéis ver, que yo ahora, cuando acabe el vídeo, lo que voy a hacer es que, con esto que me queda, me lo voy a poner en plan, emplaste más, y me voy a estirar en la cama, un rato, unos 10-15 minutos, ¿vale? Para, pero claro, aquí no lo puedo hacer, aquí no me puedo estirar yo en la cama y ponérmelo, pero ahora lo voy a hacer. Esto lo hago, simplemente para que lo veáis vosotras y lo hagáis, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo ahora? ¿Qué haría? Pues ponerme, ponerme, ya digo, el emplaste, ¿eh? el emplaste de la zanahoria que hemos chafado, ponerme, estirada en la cama, con el emplaste, poneros una toalla debajo, detrás, ¿eh? y me esperaría unos 10 minutos, una cosa así, si puede ser 15, mucho mejor, ¿eh? muchísimo mejor, y entonces, una vez transcurrido ese tiempo, me iría al lavabo, cogería un, pañuelo, que ahora se me acaba de manchar, de estos, de esas toallitas, tienen pieza facial, ¿vale? y me iría quitando, todo el emplaste, ya digo que aquí lo hago, para que lo veáis vosotras, ¿veis? me iría quitando, todo el emplaste, y ya veréis, que piel más radiante, aquí, vosotras seguro, que no me lo vais a ver, porque primera, no he estado, ni el tiempo suficiente, ni me he puesto el emplaste, ni nada de nada, pero, vosotras, ya habéis cogido la idea, de cómo se tiene que hacer, ¿vale? y os vuelvo a repetir, os va a quedar una piel, magnífica, fenomenal, fantástica, con estos ingredientes, sobre todo con la zanahoria, que es genial, es genial, los beneficios, que tiene, y si se hace bien, ya digo, que digamos que te rejuvenece la piel, pero muchísimo, muchísimo, ¿esto cuánto tiempo hay que hacerlo? pues bueno, ¿cuánto tiempo? ¿cuántos veces? pues por ejemplo, bueno, ya no me lo quito más, ahora me lo quitaré en el lavabo, por ejemplo, haceroslo, un par de veces a la semana, ¿vale? o una, depende de cómo tengáis la piel, pero sobre todo, lo muy, lo más importante, es dejar, el emplaste este, ¿eh? bien concentrado, en la cara, ¿eh? os estiráis, os ponéis el emplaste, con la zanahoria, ya digo que tiene mucha vitamina A, vitamina E, antioxidantes, o sea, todos los, las cosas que nuestra piel necesita, ¿vale? y nada, chicas, y entonces ya, os lo dejáis, estáis un buen rato, en la cama, unos 15 minutos o así, y luego ya, os lo quitáis, y ya ven, os ponéis algún tipo de, de aceite, o alguna cremita, o algo, por la noche, es ideal hacerlo, ¿vale? antes de ir a dormir, y ya os vais a dormir, con ese, con esa, con esa, sabéis que por la noche, en la piel, nos absorbe muchísimo más, los nutrientes, y todo lo que nos hayamos puesto, en la piel, ¿vale? entonces, por la noche, yo creo que es un momento ideal, para hacerlo, bueno, chicas, espero que os haya gustado, esta mascarilla, dadle al like, si queréis, si os ha gustado, ya veréis que es genial, fenomenal, para la piel, yo siempre os digo, que no hace falta, irse a veces a, a estos institutos de belleza, a estas esteticiencias, y tal, pudiéndose hacer, o comprarse, pudiéndose hacer, mascarillas caseras, que de verdad, que son geniales, son naturales, no te pueden hacer daño, a la piel, al contrario, te la nutren, te la rehidratan, te la rejuvenecen, y es genial, chicas, bueno chicas, os mando un beso muy fuerte, darle al like, os vuelvo a repetir, compartir mis vídeos, en las redes sociales, y nada, hacerme comentarios, de que, que tipo de mascarilla, hacéis vosotras, natural, en casa, chicas, bueno chicas, un beso muy fuerte, y espero, que nada, que estéis muy bien, y bueno, aquí ya, va a empezar el otoño, pero aún hace calor, chicas, o sea que aún, mirad, hoy estamos creo, a 29 grados, o sea que, aún hace muchísimo calor, chicas, bueno, no me enrollo más, muchos besitos, y hasta el próximo vídeo, que será muy prontito, si todo va bien, y todo, todo, y todo, chicas, besos, chao, 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 ¡Gracias!